...de aerolíneas argentinas. Y el ámbito, un resultado positivo, proyecta 166 millones. Los vuelos a los 16 destinos, sin alternativa, ¿cuánto cuesta mantener una aerolínea de banderas pero para que vaya a destinos que no tienen competencia y que no son rentables? Pagados todos por el Estado. Se pueden cubrir con cuatro aviones de alrededor de 150 plazas, pueden ser estos Boeing, justamente los Boeing que han comprado, los 37700, que puede ser un Airbus 319, pero con esos Boeing 37700, podría cubrir las 16, los 16 destinos. El costo mensual total por cuatro aviones son 7 millones de dólares. Asumiendo como factor de ocupación el 50%, que se cubre la mitad del pasaje, a un precio de pasaje igual al piso de la banda tarifaria, se recaudarían 5 millones de dólares mensuales.